Es Beto Sierra y el CECAN, y arriba Guadalajara, Saúl Canelo Alvarez. Saúl es disciplina, es carácter y dedicación, el orgullo de Guadalajara, Jalisco, México. Pasará mucho tiempo para que el mundo del boxeo pueda ver un peleador como el Canelo. Los números hablan por sí solos, el mejor libra por libra del mundo. Se siente fuego porque ya llegó el campeón, toda la gente grita, ¡Viva México, cabrón! Desde Jalisco, Pilos, todo el equipón, Eddie Reynoso, el mejor entrenador. Desde Chamaco, Bravo y con toda la zona, calibre grueso lo que sus puños detonan. A los rivales los va dejando en la lona, a puro puño se ha ganado la corona. Aquí no hay miedo compa, aquí no hay miedo compa, no hay oponente en el boxeo que Saúl no rompa. Aquí no hay miedo compa, aquí no hay miedo compa, aquí el terreno es mexicano, mejor que le corran. La mano arriba y lo miran en un Bugatti, o sube el yate por las playas de Miami. Vuela a su rancho cuando quiere tirar party, baila caballo más fino que su Ferrari. Manos arriba porque ya llegó el campeón, a defender y ganar otro cinturón. Que griten los que lo podían de corazón, ¡Canelo, Canelo, Canelo, Canelo! Es un guerrero y te pongo de ganador, con el chote que en silencio amas hablador. Todos de pie porque va a comenzar el show, ¡Canelo, Canelo! Nací pa' tirar chingadazos, estoy hecho para la guerra. Peleo por mi orgullo, por mi gente y por mi tierra. Ya le cerré la boca a todos los que no creyeron y mandé pa' la lona a los que me subestimaron. Soy el orgullo de la tierra que me vio crecer. Otro Canelo bajo este cielo no van a ser tiros que me cantaron. Peleonero desde niño nada me lo regalaron. Me lo gané con los puños, caen en lo que canta un gallo. Los fracturo, los retiro. A los más bravos del mundo me les he pegado un tiro. De cuatro divisiones yo me gané el cinturón. Una cosa es hablar, la otra es ser el más chingón. Aquí no hay miedo, compa, soy cero miedo, compa. La feria no me falta, pero el valor no se compra. Aquí no hay miedo, compa, soy cero miedo, compa. Mejor cierre la boca antes de que se la rompa. Manos arriba porque ya llegó el campeón. A defender y ganar otro cinturón. Que griten los que lo podían de corazón. Canelo, 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 Canelo. Es un guerrero y te pongo de ganador. Con el choteca en silencio al más hablador. Todos le piden porque va a comenzar el show. Cuando yo nací, ya se había repartido el miedo.